Claudia, necesito por favor que me consigas un asesor para la intermanía. Definitivamente necesitamos conseguir una persona que nos ayude a pasar al siguiente nivel de la intermanía. Tiene que ser una persona súper capacitada que nos ayude. Así que por favor, ponte en esa misión de inmediato que necesitamos a esa persona muy pronto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Ok. Listo. Gracias. Bueno, ya que están aquí, voy a aprovechar la ocasión y decirles que estamos en búsqueda de un súper asesor para la intermanía. Así que muy pronto les estaremos avisando quién va a ser esta persona. Así que manténganse ahí y muy pronto sabrán quién va a ser ese asesor.